Estudiantes de arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana realizaron en Sonzón un estudio sobre patrimonio. Los resultados actualmente se encuentran en exposición en la Casa de la Cultura. Dicha exposición hace parte del resultado del proceso de investigación que han efectuado tanto docentes como estudiantes y pretende brindar estrategias para gestionar y comunicar los valores patrimoniales emergentes de Sonzón. Sonzón ha tenido una tradición en la historia antioqueña, de cultura, de personajes, de relatos, digamos una presencia en la literatura, la poesía y nos parecía un escenario estimulante para tratar de buscar unos patrimonios, digamos, emergentes, más allá del patrimonio declarado, de las casas, de lo arquitectónico, todo el patrimonio inmaterial, afectivo, las personas, los personajes, el patrimonio natural y un poco el trabajo que hacemos con estudiantes, es decir, detrás de todo eso. También es importante mencionar que la mayoría de estos resultados o el reto que nosotros como profesores les poníamos a los estudiantes es cómo hacer o cómo evidenciar el patrimonio de Sonzón de otra manera. Entonces van a encontrar juegos de mesa, van a encontrar mapas interactivos, van a encontrar rutas a través del celular o cuentas de Instagram que divulgan el patrimonio de Sonzón, entonces son unas estrategias para llegar a la comunidad por lo mismo que mencionábamos ahorita, tal vez como el vivir de manera cotidiana en el municipio hace que este tipo de asuntos no sean tan evidentes, entonces eso suma como distintos conceptos, no solo el de patrimonio de movimiento, sino también el de patrimonio oculto, que es otra de las razones por las que escogemos el municipio, porque en términos de arquitectura, que es lo que ellos estudian, es evidente el patrimonio de Sonzón, pero lo que queríamos era que ellos trataran de buscar dentro del sistema patrimonial fiestas, personajes, gastronomía, costumbres, tradiciones, otros elementos que pudieran resaltar en valor a ese patrimonio. Para los estudiantes, quienes no son de Sonzón, fue gratificante encontrarse con múltiples formas de patrimonio. Mi investigación particular con mis compañeros se trata de la diversidad identitaria en Sonzón y cómo se relaciona esta con diferentes aspectos del territorio y de la comunidad, como son la economía, los orígenes culturales y también la geografía del territorio. Entonces nosotros, en una primera aproximación al municipio, desde la investigación remota en Medellín, nos dimos cuenta de que Sonzón era un territorio muy amplio, muy diverso, muy complejo, pero también está dividido por unos límites naturales que son muy marcados y eso nos mostró que hay unos sectores del municipio que son un poquito más ignorados, como más dejados por detrás y nosotros nos interesamos por eso. Entonces nuestra búsqueda fue por como retratar una imagen completa de la identidad de Sonzón porque nos parece que es una identidad muy diversa, muy compleja, muy rica y que vale mucho la pena estudiar. Entonces nos remontamos a estas características particulares para darnos cuenta de cómo eran las causas que llevaban a la diversificación de la identidad en el territorio. Mi investigación y la, pues, estoy junto a unas compañeras, trata sobre la fragua y la cestería de Sonzón y cómo estos oficios se deben salvaguardar, cómo este patrimonio, pues, influye tanto a las personas, cómo ha sido este oficio como tan importante alrededor del mundo y, pues, y más en el municipio de Sonzón.